El informe que yo estoy llevando a la SIP tiene dos cosas nuevas. El tema del ataque hacia la Internet. O sea, han ido cerrando todo, ahora hay que cerrar Internet. Es más difícil, yo creo que es imposible, pero ya te expliqué cuáles son las estrategias. Y el tema de la agresión a los corresponsales extranjeros. O sea, ellos no le están dando visa a los corresponsales extranjeros, entonces el periodista, tú sabes, se mete, se va para allá como turista y entonces lo reprimen y lo expulsan, pero ya están llegando a las manos. A la corresponsal de Radio Caracol esta mañana, fue al Tribunal Supremo y le quitaron los celulares, se los destruyeron delante de ella y la Guardia Nacional le cayó a palo. Llevó 15 casos, Frank Press, New York Times, Washington Post, todos los corresponsales, antes no lo hacían, pero han empezado a tratar de impedir que vayan a Venezuela, o sea, no darle permiso, pero cuando están allá, entonces... La represión. Lo reprimen como si fueran opositores, pero muy grave.